¡Oh! 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 ¡Don't touch my! En exclusiva, Escapio Cultural Estudos. En la obra teatral La Vida Es Buena. Mismo que hará la temporada este 27 de mayo de 2023. La puesta en escena protagonizada por Johan Escalante. ¿Tú? ¿Sólo tú? ¿Tú has suspendido la pasión de mis enojos? Es ahora un periodo monte cuando el sol parte a otro horizonte. ¡Mira! ¡Es un edificio! ¡Una roca que ha caído de la cumbre! No lo sé, señora, pero desde aquí no lo vamos a averiguar. ¡Atención! ¡Todo cuidado, Karine! ¡Mira! ¡La puerta está abierta! Joaquín Escobar ¡Es estrella! ¡Señora mía, su presencia se ha renovado, mi tambor! Te digo, hace de pajarilla mi fuente. Ay, te digo, hace de volar mi mente como un comete en tu cielo. Eres reina de mi corona. Te digo, tú, tu corona. Debo entender que intentas enamorarme. Sí, hermosa estrella, claramente de pluma. Abre entre metal. Digo, música sin igual. Tu, tu belleza me hace perder el equilibrio y la razón. Estoy segura de que nunca fue su intención. ¿Quién eres y qué quieres de mí? Soy Astolfo, príncipe de Moscovia. Y he venido a conquistar tu corona. ¡Ajá! Digo, tu corazón. ¡Ahora estás hablando claro! No, 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 me estás entendiendo. ¿No? No, voy a, voy a demostrarte que mis intenciones son sanaciones de esta hermosa estrella. Lamón García. Estas montañas son terreno peligroso, prohibido. Y el que entre aquí lo pagará con su vida. Si les haces daño, tirano dueño, yo mismo te voy a romper con mis manos y dientes. No voy a permitir que sufran y que lloren por tu culpa. ¡Bien dicho! Ya que el mundo, bien sabes que no eres libre, no seas presumido. Haces bien en quitarme la libertad, porque si no pelearía contigo como un gigante que rompería el sol. Casualmente por eso es que estás preso de repente, para que no te conviertas en un gigante. Vamos adentro. Gustavo Mayer, secundado por un elenco de primera, es dirigido por Fito Valdés. El personaje principal de la historia es Ceguismundo, protagonizado por Johan Escalante. ¡Silencio! ¡Bienvenidos al palacio de negocio! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Atención, 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 por favor, guarden silencio. Tengo un anuncio importante que darles. Con Clorilene, mi esposa, tuve un hijo. ¡Bravo! Antes de que este hijo naciera, Clorilene soñó muchas veces que un atrevido monstruo en forma de hombre le desgarraba las entrañas y le daba muerte naciendo. Llegó el día del parto y nuestro hijo nació. ¡Oh! Pero su madre, mi amada Clorilene, murió. ¡Oh! Yo, acudiendo a mis estudios de las matemáticas y las estrellas que me permiten ver el futuro, supe que nuestro hijo sería el hombre más atrevido, el príncipe más cruel y el rey más malévolo. Entonces, decidí encerrar a la bestia que acababa de nacer. A no ser que el príncipe había nacido muerto y maté a construir una torre escondida en las montañas donde la luz apenas se encuentra camino. Prohibí el ingreso a estas montañas bajo pena de muerte. Estamos adaptando una versión de un clásico del teatro mundial y lo estamos transformando para que sea apto para toda la familia. Así que ha sido un trabajo de explorar, de buscar, de jugar, de jugar, de jugar y de pasarla lindo en los ensayos. Coménteme sobre tu personaje, Cegismundo. ¿Cómo es él? Difícil. Creo que es uno de los personajes más difíciles que me ha tocado en mi carrera porque tiene muchos conflictos existenciales. Cegismundo, desde que nació hasta este momento, ha vivido encerrado en una torre en nuestra propuesta y no conoce nada del mundo más allá de la naturaleza que rodea la torre. Y por primera vez tiene contacto con otros humanos que no son Clotaldo, quien lo ha estado cuidando toda la vida. Y empieza a descubrir cosas nuevas, ¿no? Y en este descubrir Cegismundo empieza a cuestionarse muchas cosas y empieza a dudar de si realmente está despierto o está durmiendo. Y es un sueño lo que está viviendo, ¿no? Eso. ¿Y cómo te tienes de llevar en esta historia el rol que mueve los hilos de la historia? Bueno, ya ahora que hemos hecho pasadas corridas de la obra, me siento más tranquilo. Debo confesar que durante los ensayos estaba bastante nervioso, bastante ansioso porque es un personaje difícil. Bueno, tengo la dicha de contar con un elenco maravilloso que también me ha aportado muchísimo desde su experiencia, desde ellos como personas. Y eso está muy lindo y sobre todo la dirección de Fito y de Rod, que están como siempre presentes y no nos han abandonado en ningún momento. Más bien, cada nos pide más y más y más para encontrar los detalles, las sutilezas que son lo que hacen posible que el personaje sea tan particular, ¿no? En los detalles está Dios, dice el dicho. Y creo que hemos logrado un bonito trabajo. El estreno IFT es sábado 27. ¿Cómo están estas ansias? Bueno, los nervios están a flor de piel hasta que estrenemos y después se mantienen hasta el final de la temporada. No los vamos a soltar nunca porque eso es lo que, como dicen, no es el motor para salir con todo el punch y con todas las ganas a dejarlo todo en el escenario. Así que ahí estamos, ansiosos esperando que la sala se siga llenando como se está llenando hasta ahora. Voy a venir a verlos, ¿eh? Bueno, les esperamos con todo el cariño del mundo y con los brazos abiertos. El personaje protagónico femenino de la historia lo lleva la bellísima Carolina Cano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué lindo que hayan venido hoy. Sí, yo estoy muy feliz de verte en una nueva obra. Así que coméntame, ¿cómo te sientes de llevar el rol protagónico femenino de esta historia? No es el rol protagónico femenino, es un elenco, una obra grupal. Todos compartimos un rol importante en la obra. Mi personaje me hace muy feliz porque hago varios personajes dentro de esta obra, porque mi personaje se camufla en diferentes personajes para ocultarse. Es muy divertido, soy muy contenta de compartir con mis compañeritos como Joaquín, por ejemplo, y todo el elenco. La verdad es que nos divertimos mucho y espero que ustedes también se hayan divertido hoy. Yo me he divertido bastante, y sobre todo me ha gustado tu personaje de Rosaura. Comenme un poco sobre ella. Sí, justo te comentaba, Rosaura viene a recuperar su honor a Polonia desde Moscovia con su gran amigo Clarín y el caballito. De hecho, lo está buscando Astolfo, que le ha hecho una maldad. Y pasan muchísimas cosas y muchas aventuras y se encuentran con Sejismundo, que es un chico que ha estado encerrado en una torre privada de su libertad. Y así se desarrolla la obra, que no puedo spoilear más. ¿Y qué tal llevar este rol en la historia? ¿Qué es lo que más te gusta de interpretar a este personaje bien bueno, por lo que he visto? La diversidad que me permite. Me permite hacer varios personajes dentro de esta obra. Me divierto mucho. Sacar ese lado brusco, masculino, me encanta. ¿La verdad se estrena ya? ¿Es de sábado? El sábado 27 estrenamos, tenemos funciones agotadas, estamos alucinados y muy contentos con eso. Vamos todo julio, así es que, o sea, hasta todo julio, el 30 de julio, así es que si encuentran entradas, compren las... ¿Esas dancias, cómo están previas al estreno? Bien, aún me imagino que el sábado estaré súper nerviosa, ahorita estoy contenta, ilusionada, así que rico. Vas a ver que va a ser una excelente temporada. Gracias, qué lindo. La obra es una divertida y mágica aventura que se desarrolla entre el aparente sueño y la realidad de su protagonista, despertando los valores del amor propio, la autoestima, la comunicación en familia y, por supuesto, la relación con el destino, teniendo una producción interesante, dando Joaquín Escobar detalles de la misma. Ahora quiero conocer un poco sobre cómo ha sido la producción de esta cuestión en escena y qué es mejor que el gran Joaquín Escobar para que me lo cuente. Joaquín, ¿qué tal? Gracias, gracias a ustedes por cubrir, por darse un tiempo. El proceso, voy a partir por el proceso, ha sido muy divertido, ¿no? Hemos explorado bastante, hemos descartado muchas cosas en el camino, pero muchas se han quedado para ser parte del montaje. Hemos jugado un montón, es un lindo equipo. Y bueno, tiene algo muy lindo este proyecto, este montaje, que como ustedes pueden ver, la escenografía es de material reciclado, los vestuarios también, parte de los vestuarios es de material reciclado y la historia es el clásico que todos conocen, pero es llevado para toda la familia. Lo van a disfrutar. Ayer tuvimos una función, bueno, fue un ensayo general con público y los comentarios que uno recibía es que hemos logrado que sea para toda la familia. No solamente es un buen plan para venir con los más chicos de la casa, sino incluso uno mismo también, ¿no? De repente no tienes a alguien chico en la casa, también es un muy buen plan. Creo que lo hemos logrado. ¿Y a tu personaje? ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta que puedo jugar mucho físicamente. Hay una lucha de espadas, después hay una lucha física. No les voy a decir con quién para no tener que spoilear, pero ya, claro, si grababa un poquito más allá, nos ganábamos con quién era la lucha. Pero se puede jugar bastante, entonces agota físicamente, pero es lindo por el resultado que estamos logrando como equipo. ¿Con qué elementos cuenta la vida y sueño para asegurar su éxito de temporada? Bueno, primero agradecerles porque salimos a Preventa y ya tenemos aproximadamente 11 funciones agotadas. Estamos agradecidos, aún no hemos estrenado, así que aprovechen en sacar sus entradas desde ya para que no se pierdan la oportunidad de verlo. Es una historia divertida, como de hora, y que les va a abrazar el corazón, les va a abrazar el alma. Y si no conocen el clásico, es una gran oportunidad para acercarse. Yo les confieso algo. Yo hoy he visto una versión de esta obra y estoy muy inquieto para ver cómo serían con ustedes. Estoy seguro que va a ser mejor que la otra versión. Bueno, te esperamos aquí desde el 27 de mayo, ahorita, para que veas cómo se ha desarrollado esta versión familiar. Van a ver que voy a venir a ver los espectadores. Yo estoy segura que sí. Tú eres un fiel teatrero. Exacto. Tú me conoces muy bien, querido. Sí, Joaquín también. También. Gracias, carito. Muchas gracias. Gracias también. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias. Así se siente Mayra Najar de ser parte del proyecto. Ah, súper feliz. Y el día que hice casting, en la tarde, me dijeron que había quedado. Estaba súper contenta. El personaje me encanta. Además, me encanta que esta princesa rompa con los estereotipos de lo que tenemos en mente. Los clásicos, desde la actitud hasta lo físico. Es totalmente distinto de lo que tenemos en mente, de lo que puede ser una princesa o de lo que nos han metido en cabeza que puede ser una princesa. y también he disfrutado mucho de trabajar con Fito porque realmente Fito tiene muy, muy claro toda la historia, todos los personajes. Entonces, ha sido como, ha sabido llevarnos y guiarnos para poder construir estos personajes y poder contar esta linda historia de la mejor manera posible. Entonces, es muy, muy... Y me siento muy feliz, muy orgullosa de estar aquí. Esta obra es un clásico. ¿Algún agregado de ustedes personal le van a poner a la obra? ¿Algo suyo que le quieran poner? Lo que pasa es que la obra está adaptada en cuestión de parte física, lenguaje, porque es para la familia. Entonces, es una forma distinta de contarlo, ¿no? Entonces, ya conocemos, la vida y sueño es una trágica comedia... No, es una tragedia, en verdad, no es una comedia. Aquí está jugando un poco con los matices de la comedia también, ¿no? Entonces, justamente para que la familia pueda disfrutar de esta historia, ¿no? Y nosotros creo que, bueno, en verdad, hemos, en base a esa forma de contar, es como hemos ido construyendo los personajes. Bueno, y Fito, junto con Els, han tomado la decisión de incluir dos personajes que no existen en la versión original. No les vamos a decir cuáles son para que vengan a descubrirlos, pero uno de los personajes les va a conmover hasta las lágrimas, quizás, y otro de los personajes les va a hacer reír hasta más no poder. ¡Guau! Ese dato está muy interesante. Bueno, ¿quieren saber cuáles son? Vengan a ver la obra. Muy bien. Y ha más adelantado que hay dos personajes nuevos en esta historia. ¿Con qué otros elementos más cuenta la vida y sueño para asegurar su éxito de temporada? Una de las cosas que más, más me encanta de esta propuesta es que es ecoamigable. La Plaza Joven viene trabajando desde algunas propuestas atrás. Si vieron mi planta de naranja, Lima, lo habrán notado. Que se está trabajando con materiales reciclables, no solo la propuesta escénica, escenografía, utilería, sino también parte de los vestuarios. Y es maravilloso que el espectador también se lleve ese mensaje, ¿no? Cómo podemos transformar lo que pensamos que puede llegar a ser basura en algo artístico y algo creativo. ¿Eso es verdad? Así que nada, vengan a ver la obra para que descubran cómo hemos utilizado cartón. Bueno, digo hemos porque soy parte del equipo, pero lo ha hecho la gente de producción que está haciendo un trabajo impecable y que no nos ha faltado nada en ningún momento. Han transformado cartones, plásticos, los anillitos de las latas de refresco y bueno, un sinfín de elementos que tienen que venir a ver todos los que puedan descubrir durante la obra. Muy bien. Mayra, si tuvieras que decirle a la gente de Escape Cultural del por qué no podía perderse esta gran obra como lo es La vida y el sueño, ¿qué les dirías? Bueno, tiene un lindo mensaje, ¿ah? Que les va a encantar, va a conmover, como dice mi compañero acá. Hay muchas cosas sobre el amor propio y eso es totalmente hermoso. Así que vengan a ver la obra. Estrenamos este 27 de mayo en el Teatro de la Plaza, sábados y domingos a las 4 de la tarde. La vida y sueño es perfecta para estos días, donde lo importante es no olvidar que, ya sea en sueño o no, siempre se deba hacer el bien. Contando Lamón García y Gustavo Mayer, lo que encontraremos en la temporada. Una obra de teatro. Bueno, es una obra de teatro de Pedro Calderón de la Varga, del siglo XVII, del clásico español, y adaptada por Els Vandel en un montaje para toda la familia, pensando sobre todo en el público infantil. Pero en realidad pueden venir desde los 5 hasta los 105, ¿no? Hasta los 105. Pueden venir. Ayer tuvimos una especie de ensayo general con público y el 95% era adulto y la gente se volvió loca, aplaudiendo, riéndose, llorando, porque la obra tiene de todo y sobre todo lo que siempre la gente piensa, ¿no? Y el mensaje, y el mensaje, yo soy enemigo de los mensajes, pero es una obra idealista de alguna manera, porque Clotal, lo que es el personaje que interpreto yo, siempre está insistiendo a Seguismundo, el protagonista, que está encerrado, que a pesar de todas las circunstancias, siempre hay que hacer el bien. Cosa que es muy difícil, pero como decía en la explicación de la utopía, dice, ¿para qué sirve la utopía? La utopía es el horizonte que tú ves, ¿no? Si tú das un paso, eso se vuelve a alejar. Si tú das diez pasos, se vuelve a alejar. La utopía se aleja, va a alejarse siempre. Entonces, ¿para qué sirve? Para que camines. Entonces, ¿para qué sirve decir siempre hay que hacer el bien? Para que lo busques. Porque no somos perfectos, pero somos perfectibles. Podemos buscar ir en camino de la perfección. No lo vamos a llegar a hacer porque somos seres humanos, con debilidades y todo, pero esa intención es lo que te hace a ti un ser humano íntegro. Y Gustavo, coméntame, luego del ensayo de ayer, ¿tú cómo ves que esté apta la obra para el estreno del sábado? Bueno, yo creo que en realidad estamos preparados para hacer este montaje de hace varias semanas. Esa es la verdad. Nosotros hemos hecho una presentación para público amigo hace varias semanas, casi un mes o un mes. Y el público que fue dijo, ustedes están listos para estrenar ahora. O sea, ¿por qué no estrenan mañana? Y efectivamente nosotros venimos trabajando esto bajo la dirección de Fito con mucho cuidado y mucha dedicación, muy bien separadas y segmentadas las escenas para poder ensayarlas por momentos. De tal forma que cuando hemos ensamblado todo, ya estaba armada la obra. Ha sido un proceso muy bonito, muy divertido. Seguimos divirtiéndonos todavía muchísimo. Nos vamos a divertir hasta al final de la temporada porque es un elenco que tiene muchas ganas de pasarla bien y eso se refleja en el montaje. Por lo tanto, a la hora que viene el público, va a haber una obra con mucha diversión, mucho entretenimiento y va a ver que esa es una obra que la van a disfrutar muchísimo. Estamos preparados para hacer una obra que creo que va a dejar bastante que hablar a lo largo del año. Y en serio, creo que va a ser muy recordada porque es una obra muy bonita y muy bien adaptada y muy bien preparada. Y sobre todo tú vas a ser el rey. Ahí estás con la corona. ¿Se nota? Sí, bueno. Ah, era tu corona. Era corona. Sí, yo interpreto al rey Basilio que es el padre de Segismundo. Es quien manda a encerrar al príncipe y quien ordena que salga de su cautiverio para adaptarse y acoplarse a la sociedad y ver si realmente va a ser bueno o malo según los presajos que viven las estrellas. No cuentes todo. No, todo no. Ahí no más. Pero lo demás que vengan a ver. Ah, claro. Por supuesto. Quieren saber cómo es el final. Vengan a verla los sábados y domingos a las 4 de la tarde en el Teatro de la Plaza. Claro. Mejor final. No pudo haber visto. Soy yo. ¡No! ¡Ale! 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 Soy yo. Un pobre extranjero perdido en esta montaña de poco abrigo. ¿Entonces lo voy a matar por escuchar mis lamentos? ¡Ya te ha usado! ¡No he escuchado nada! ¡Ale, hermano! El simple hecho de verme a tus pies te inspirará perdón. ¡Ale! 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 Me siento raro. Como si mis huesos se estuvieran derritiendo. Gracias, amigo. Se llama Compasión, que te llevará el perdón. Vamos muy bien, muchacho. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy Clarín, humilde servidor de esta joven. ¡Ale! De este joven, que se llama... ¡Antonio! ¡Ale! ¡Antonio! Eso es. Antonio, el joven. ¡Ale! Si no me muevo, no me ve. Si no me muevo, no me ve. Me vio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo no he visto nada. Ni oído nada. Yo soy sordo. ¿Cómo? ¡Que soy sordo! ¡Ay! ¡Que no he visto ni oído nada, amigo! ¡Ah! Lo llevaré a palacio. Y el rey decidirá si viven o mueren. Por lo tanto, por lo pronto, entreguen sus almas. ¡Vamos! Debo pedirte que guardes esta espada con mucho cuidado. Y que la recibas de mi mano. Aún no sé cuál es su secreto, pero sé que mantiene un gran misterio. He venido hasta estas tierras para recuperar mi honor. vengando el grave daño que me han hecho. Y esta espada, señor, es mi único aval. ¿Qué debo hacer? ¿Está condenado a morir? Porque la ley inquebrantable exige que maten a cualquier persona que se entere del secreto de la torre. cruel destino. Señor, se encuentra bien. Estaba asombrado por la belleza de esta espada, es muy... muy... ¡Andale con el rey! Tal vez él sea pía de usted... ¡Calma! Ahora, a Palacio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guardia! ¡Toga de ventas! ¡Que no vean como ni de lo que salieron! ...como rey y les pido como padre ¡Y también como tío! Si me permiten, yo soy el más interesado en el caso y hablaré por nombre de todos ¡Que venga Segismundo a Palacio! ¡Porque es tu hijo! ¡No hace falta que hables por mi! ¡Gracias! ¡A mi me gustaría mucho conocerlo! ¡Tres urras por el tío Basi! ¿Quién eres tú? ¿Eres tu nuevo mi corte? Mi señor, ¿podríamos tener una conversación en privado? Sí, Clotaldo, cómo no Estaré en la cocina, te espero, ¿sí? Estrella, ¿me acompañas? ¡Claro que sí, padre! ¡Yo ya también! Necesito que entretengas a los señores mientras converso con el rey Yo me encargo, Clotaldo Te acompaño después, Estrella Hasta el fondo No le quite los ojos de encima Son nuevos aquí Y no conocemos sus verdaderas intenciones No te preocupes, Clotaldo Yo me encargo ¡Señores! Acompáñenme ustedes y yo Veremos dónde poner a ese caballo El caballito no se separa de nuestro lado En realidad fue el primero que vio ¡Aaah! ¡Nada! ¡Nada, señor! Al muchacho le gusta... ¡Cantar! ¡Azúcar! Y el caballito por ahora viene con nosotros Muy bien, síganme Síganme, síganme Síganme, síganme El rey, el rey Un saludo muy grande para mis amigos de Escape Cultural Los invitamos a... Que vean la vida de sueño en el Teatro de la Plaza Estrenamos el próximo sábado 27 de mayo Sábados y domingos a las 4 de la tarde Adaptada por Els Vandel, ya saben Es para jóvenes de 5 años hasta los 105 Así es, no se la pierdan que es una obra familiar Que la van a disfrutar muchísimo Escápense, pero escápense al teatro ¡Sí! Escape Cultural Luis Alberto Corredor Efeo